La chala de gasolina La chala de gasolina Espérame, vamos a jugar Límpame Ah, qué bien Todas las problemas que tiene ahí La rayón se la hizo en otro lado Viajes del oficio Siempre hay clientes así A ver, mami A ver Échale Está pelada de aquí, mira Está picada De aquí Y está picada de acá Acá se siente la rigidez Entonces lo recomendable es cambiar toda la caja de discusión Sí ¿Por qué? Porque está picada Sí, ya les pude Oye, pregunta ¿Tú en cuánto crees?